Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un unboxing de este monitor Dell Touch modelo P2314T, el monitor táctil Full HD, es de 23 pulgadas, aquí está la etiqueta de envío desde Estados Unidos, vamos a quitarle aquí, su sello que trae todos los hologramas de Dell, vamos a aburrirlos, ahora nuestro querido desarmador, aquí le quitamos con cuidado, y como es una costumbre mía, cómo sacar las cosas de la caja, poniéndolos de cabeza, vamos aquí, vamos a sacarlo, aquí intento sacarlo por arriba, me acuerdo, oh no, así no se saca, oh bueno, eso... ¡Gracias! 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 Procedimos a conectar el monitor, aquí tiene unos botones laterales, seleccionamos el input, que en este caso va a ser el HDMI 1, tenemos puerto VGA, y aquí ya estamos, conectados a mi monitor, a mi laptop, aquí vamos a ver cómo funciona el Touch, no sé, lo sentí lento al principio, no sé por qué estaba un poco lento, creo yo que era mi computadora, pero bueno, vamos a mostrarles un poco cómo funciona, con este juego, con este juego que es el que yo uso, que es un emulador de Android para la computadora, y por qué les digo que estaba lento al principio, porque ya al final les dejaré un video, de cómo se mueve fluidamente todo, sin notarlo, que está lento, aquí vamos a ver, que ya detecta, aquí dice los 10 puntos, entrada táctil de 10 puntos, vamos a hacer un zoom, bueno, no zoom, aquí vemos que él lo está trabajando al 100%, pero bueno, eso es parte del soporte técnico, pero bueno, ahí les doy un consejo, que cuando esté trabajando su disco duro al 100%, es que se está actualizando algo, ahora, se supone que al ser HDMI, debería de traer alguna salida de audio, pero sí, trae salida de audio, pero no trae bocinas, o sea que trae una conexión a parte de atrás, para que podamos conectar unas bocinas externas, pero no en sí el audio, aquí vamos a batallar un poco, a ver qué onda con el audio, porque aquí pongo una canción, y no la escucho, por lo mismo, porque no tiene bocinas en este monitor, ahora, a relación precio, precio, y que no tenga unas bocinas integradas, es un poco decepcionante, ya que este monitor ronda arriba de los 6500 pesos, así que no, no se los recomiendo mucho. Aquí vemos ya, vamos a usar la aplicación para ver cómo funciona el Touch, ¿no? Aquí vamos a ver, vamos a poner con Spotify, todavía yo esperando a que se escuche un poco de audio, si se dan cuenta, le damos clic a la pantalla, ahora sí ya está más fluido que al principio del video, y aquí pues no sigo escuchando el audio, ya al final supe por qué, pero bueno, aquí su audio es bastante malito, ¿no? porque no hay audio. Clásico de reiniciar Windows. Entonces se me ocurre a mí conectar mis audífonos, y aquí ya escucho con los audífonos, escucha, escuchamos. No, no se escucha el audio, bueno, no se escucha el audio, qué bien que no se escucha el audio. Pero bueno, ya con los audífonos conectados en la parte de atrás, ya hay audio. Así que bueno, en la parte de atrás trae una salida, en este caso pongo esto, le pongo pausa, si no, me brinca el corpí, ¿right? Este, atrás trae salida de audio, este, así que yo creo que solamente se puede escuchar audio con unos audífonos, o si quieres conectar tus bocinas externas, pues adelante. Pues en sí, pues como ya hemos visto, pues el Touch, regresamos con el juego, este que probé la vez pasada. El Touch responde, son 10 puntos. Este... El monitor del P2314T. Así que bueno, gracias por ver este video, suscríbanse, manita arriba. Ya saben, estoy para extender sus dudas. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Y aquí vamos a ver, ya al final del video, cómo se usa el monitor Touch. Y aquí vamos a ver. Gracias.